Dale nada a la fila No le dejan, un beso Listo, dale Listo, dale Vamos a la calle Que buenísimo, mira Trajiste a Ramochi, un beso Mira Chau, chau Ramochi ¿Dónde estás hoy? No te veías hoy Amigos Amigos ¿Alguien quiere ir a hacer pis al baño? Vaya ¿Querés ir? ¿Qué hago? Anda a hacer pis La señor jefe te acompaña, ¿no? ¿Malena? Ahí fue Malena ¿Alma? Vaya a hacer pis Mirko Vaya a hacer pis si quiere hacer pis ¿Y An? ¿Querés hacer pis? ¿Miki? Bueno ¿No? Así Después ¿Puedo jugar un rato más? ¿En el patio? ¿O no? ¿O no? ¿No? ¿No querés jugar en el patio hoy? ¿No? ¿Otra pata? ¿No? ¿No?